Las carencias y necesidades sanitarias en parajes alejados de la cordillera tienen su correlato en el tiempo, en la historia de los pobladores que se traduce en testimonios como el de este viejo poblador de la zona de Quillén. A mí me dio un buen día, andaba como se llama bastante mal del hígado, en fin, ahí me dio una especie de ataque. Así, una noche terremenda, nevando en el mes de agosto, en pleno invierno. Había nevado muchísimo. Y no me quedó otra cosa, como se llama, que acompañaba con un muchacho y un vecino de acá, Don Celestino Ochoa, con él, como se llama, nos fuimos a, como se llama, Zapala. Y al llegar, como se llama, a la cordillera de Raú, estaba todo tapado de nieve, había mucha nieve. Y fuimos los primeros que pudimos pasar, como se llama, de a caballo. Como yo tenía, como tenía, como un ataque al hígado, entonces, ahí tuvimos que pasar, como se llama, en fila, uno detrás de otro, haciendo huella. Y la nieve en parte llegaba hasta el regado. Llegué a Zapala y entonces fui a ver al doctor Pesqueira. Me atendió inmediatamente, me dijo, usted está en peligro de muerte. Usted tiene un quiste hidratídico. Bueno, así que yo le voy a dar una carta para el doctor, el doctor... ¿Finoquieto? Finoquieto, don Ricardo Finoquieto. Y el mismo hizo, como se llama, las diligencias, para, como se llama, que me pudieran pasar una cama en el coche dormitorio. Y entonces, así pude venir, pude irme, como se llama, a Buenos Aires. La realidad que viven hoy los pobladores de la zona de Aluminé es bastante diferente. El hospital zonal, de complejidad 3, cuenta con 5 profesionales médicos, un calificado cuerpo de enfermeras y un odontólogo. Los trabajos de ampliación y remodelación de la planta física, culminados a principios del presente año, permitieron habilitar nuevas áreas de internación diferenciadas para niños, hombres y mujeres. Tres nuevos consultorios externos de medicina general y uno de odontología, juntamente con un flamante laboratorio, son algunas de las dependencias inauguradas con la ampliación. La sala de parados, el sector de esterilización y un lugar de estar para el personal, completan la nueva estructura. Mediante fondos donados por la Fundación del Banco de la Provincia de Neuquén, se completó el equipamiento integral del hospital, al que ha sido asignada además una ambulancia cero kilómetro. En el camino que une a Lubiré con Junín de los Andes, en medio de la reserva indígena Painefilú, se construye el puesto sanitario de Pampa del Malleo. El centro asistencial, cuyas instalaciones incluirán una sala de espera y dos consultorios, estará ligado al área programa de San Martín de los Andes, cabecera de la zona sanitaria 4. Del punto de vista general de la zona sanitaria 4, que comprendería los hospitales, además del de San Martín, que es el cabecera de zona, el de Junín de los Andes, Aluminé, Villa Langostura y Las Coloradas, es decir, toda el área sur de la provincia. Se han hecho, se están haciendo y se están por hacer una serie de obras que son significativas, que demuestran en realidad la preocupación del gobierno neuquino por dar continuidad al sistema de salud que ha caracterizado nuestra provincia, haciendo y siguiendo con el hincapié en la atención primaria. Mediante un convenio con el Ministerio de Salud, la comuna de San Martín de los Andes se apresta a concretar, por el sistema de obra delegada, las tareas de ampliación y remodelación del hospital de esa ciudad. Los trabajos incluirán el cambio total de la cubierta del edificio y del sistema de cañerías, así como la pintura exterior e interior. Asimismo, se construirán un nuevo consultorio odontológico, un área para estadísticas y archivo y dos dormitorios para médicos residentes. El hospital, que acaba de incorporar los servicios de oftalmología y otorrinolaringología, cuenta con una red de centros periféricos, entre los que se destaca por su gran actividad, el del barrio El Arenal. Acá el edificio que ven atrás mío era la sala de primeros auxilios en el año 50, 58. Bueno, mi viejo trabajó en salud, trabajó en este edificio que ven acá atrás, entró en mantenimiento. Después fue chofer. Como esto era muy precario en ese tiempo, mi viejo fue aprendiendo adentro con los mismos compañeros, enfermeros, médicos que había, y ya fue aprendiendo a hacer inyecciones, le ayudaba en el consultorio a los médicos, hacía guardia los días domingos. En la guardia nosotros veníamos, me acuerdo, éramos pibes, veníamos a acompañarlos, le ayudamos a echar leña, esas cosas que se hacían en ese tiempo en la sala de primeros auxilios. Enmarcado en un paraje de singular belleza, el puesto sanitario de Villa Terful recibe puntualmente todos los martes la visita programada de un médico y un odontólogo pertenecientes al hospital de referencia en Villa Langostura. Mediante un acuerdo con salud, la Comisión de Fomento de la Villa, cuya población no sobrepasa las 250 personas, realizará los trabajos de ampliación del centro asistencial, incorporando un nuevo consultorio y sanitarios. La cobertura se extiende también al paraje Cuyín Manzano, y a la ribera norte del lago Traful, donde habitan un puñado de pobladores dispersos. El puesto sanitario recién empezó a funcionar, digamos en el año 70, cuando comenzó el plan de salud, con una enfermera que hace aproximadamente un año falleció. Solo había la atención de la enfermera y el médico cuando se necesitaba. Antes de que se implementara el puesto sanitario, o sea, antes del año 70, la gente solo se podía movilizar a Bariloche o Villa Langostura, pero siempre en un caso de urgencia, puesto que no había, aparte, medio de movilidad, solo habían tres o cuatro familias, digamos, que tenían vehículo, y por el estado de las rutas, y no se podían trasladar muchas veces por estar la ruta con exceso de nieve. Los partos se hacían normalmente en las casas, atendidos por amigos o familiares que entendían en el tema un poco. El Hospital de Área Doctor Oscar Arraiz, de Villa Langostura, tiene jurisdicción en el departamento Lagos, con una población aproximada de 3.500 habitantes, de los cuales 3.000 están asentados en la villa. El establecimiento cuenta con tres médicos generales, un odontólogo y nueve enfermeras, además del personal administrativo, de estadísticas y de servicios generales. Atiende 14.500 consultas y 55 partos anuales, y cuenta con 15 camas de internación, seis de las cuales son para adultos y las restantes pediátricas. Las obras de ampliación y remodelación previstas para la obra pública del año 1989 incluirán 100 metros cubiertos más distribuidos en tres salas de internación, una de espera y dos nuevos consultorios. Asimismo, se incorporará una nueva sala de rayos y se procederá a la refacción y pintura de toda la planta física. Una flamante ambulancia permitirá ejecutar de manera más adecuada las derivaciones en caso de emergencia sanitaria. El área programa del establecimiento incluye los centros periféricos de Las Piedritas y Lomas del Correntoso. Este último, construido con un trailer de Cogasco e instalado en un predio cedido por la comuna, es un ejemplo de imaginación puesto al servicio de la atención sanitaria. Para un mejor funcionamiento de la parte de atención primaria de este hospital, en forma conjunta con otras instituciones y en forma multisectorial, se está fomentando la formación de una comisión especial que va a tener como misión todo lo referente a un mejoramiento de la salud de la población. Entendemos que la atención primaria en la forma que nuestra población necesita, necesita el apoyo de todas las instituciones y de todos los sectores para que participen en él y puedan de esa forma conseguir los lemas tan anhelados de salud. Cuando llegué a la provincia del Neuquén hace 16 años, más exactamente a Villa Langostura, si hay algo que me asombró y me sigue asombrando es el sistema de salud de la provincia del Neuquén. Y a través de los años fui reafirmando, confirmando que el sistema de salud de la provincia del Neuquén es un ejemplo no solo en lo que hace al nivel científico, al nivel técnico, sino a la asistencia que dan a los pacientes a través de esa calidad y de esa capacidad de su cuerpo sanitarista, diríamos así.